Buenos días Alarma por la ola de feminicidios ¿Qué se hace para prevenirlos? La policía busca al hombre que habría violado y asesinado a su hijastra de 14 años en la pampa de la isla A tres días del cierre del empadronamiento mañana todos los detalles Y encienda las brasas porque estaremos haciendo un pollo a la mostaza a la parrilla Listos para el arranque del Closura 2019 Y prepárate Para divertirte Los esperamos en el día Porque llegó el viernes Nuevamente